¡Suscríbete al canal! Castillo se mueve Mencia, la mete en el punto penal, acá estaba Bello, le queda pasado, la tiene Uribe, lo quiere Antofagasta, este es Bello, afirma la zurda, en dos tiempos, se quedó con ella Garcés y Arote en 13 minutos, primer remate a puerta de Antofagasta, gentileza de Eduardo Bello, acá está Espinoza, seguramente busca primer palo, ¡uy! ¡qué cerca pasó! Se lo perdió, llegó tarde y creo que fue Rojasí, en el segundo palo lo tuvo Curicó, todos miraban y rezaban porque no entrara, cerquita Rojas, lo tuvo Curicó. Atrás estaba Collao, perfiere ir al infinito y más allá, por acá está Tobías, ¡qué linda jugada la de Tobías, me gustó! Decisión, dirección, potencia, claro, estaba al centro, mérito de Garcés, otra vez la jugada por la derecha con Ariel, este es Uribe, bonito el taco, gracias, levanta centro, ¡oh! ¡al área chica! Ahí es Cebote, venenoso Cebote, Lugo, Cebote, traicionero, sí, complicó a Garcés, que regala tiro de esquina, el cuarto para Antofagasta. Viene, 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 acá está Ariel, este es Uribe, viene el stop, viene el freno, el toque al segundo palo, volaba, sí, se estiraba Garcés, Freitas. Y boteaba la pelota Uribe, bonita combinación, está el remate, otra vez, bombardeando el rancho, amigos, volaba Garcés, Provoco, yao, saque de fondo, uno más. Se la dejan a Carlos, este es Espinosa, ha medido el pase para Parra en carrera de gol, Parra y el primero, Parra, fue pase, fue remate, fue qué, no llegó Castro. Resuelve mal, pero la recupera bien, este es Cortés, acá está Martín, levanta de zurda, se queda hurtado, venía el cabezazo, no llegó nunca ahí, saque de fondo, jugará Antofagasta. Otra vez viene Curicó, cerquita, cerquita, Cavaleri, se lamentan los torteros, lo acaba de tener Curicó, centímetros arriba. Vemos la última llegada de Curicó. Qué golazo era, mira, una forma bien extraña de definir, casi, casi, ya pasa muy cerca del palo. Se mueve, se agitan las pasiones ahí, todos se mueven, acá está Bello, levanta al centro, el cabezazo que va a venir abajo, piden, 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 mano, cuidado con el remate de distancia, balón arriba. Están revisando en el VAR en este momento. El sonido en el fondo estaba respondiendo, repeliendo Freitas, pero no le va a quedar a Tobía Figueroa, ganó por presencia, acá está Uribe, se incorpora al área, linda jugada, siempre Uribe, sacará el remate, desvió el portero Garcés. El manotazo salvador, bonito atrevimiento, sadía de ataque de Ariel, del pequeño Uribe, tiro de esquina, córner para los Pumas. Se va a quemar algunos segundos, acá está el envío largo para buscar a Cavaleri, miren dónde está Hurtado. La salida de Hurtado, cuidado con esta, lo tiene Curicó, se acaba de salvar el equipo de Antofagasta. Parra para dónde, Parra para el centro, acá está Corral, Corral que le puede pegar de lejos, cucharé a la pelota. Bien habilitado Cavaleri, quiere el gol del triunfo, lo quiere Curicó, que quiere ser puntero y nos llega Parra. Estaba bien habilitado Cavaleri. Sí, estaba habilitado, estaba habilitado acá abajo, salía tarde, super, la jugada valía y no tuvo fe nadie. Señoras y señores, va a mirar su reloj Juan Lara, esta es la última, Muñoz, la pelea de arriba, es esto y se acaba, es esto y se acaba, es esto y se acaba. El partido ya es parte de la historia, libro, libro escrito, historia contada. Opaco, 0 a 0 de Antofagasta de los Pumas con Curicó, que pilló a la Católica con este empate. Un partido muy difícil, creo que es un rival a respetar, tiene muy buenos jugadores y bueno, sabíamos que el partido iba a ser quizá muy vertical y bueno, nosotros intentamos creo el primer tiempo agarrar la pelota, hacerlos correr un poco, pero por momentos creo los primeros 15 o 20 minutos nos salió bien, después creo que ellos dominaron, tenían con qué y bueno, seguir trabajando, creo que hicimos un partido inteligente. Sí veníamos a ganar el partido, pero bueno, igual nos vamos conforme porque un punto en esta cancha es importante.